en corto este fin de semana será la mole en méxico con unas enchiladitas y su quesito su cebollita su pollito va a ser este viernes sábado y domingo en el World Trade Center así que compren sus boletos pueden estar con la mole las piedras en la mole comicón comiendo mole regresa a los estados en whatsapp ok que onda hay un refrán que dice si no está roto no lo descompongas y es justamente lo que hizo facebook con whatsapp cuando sacó la nueva actualización de estado pero lo que pasó es que la gente dijo ay no para qué vamos a usar eso si ya tenemos snapchat si ya tenemos instagram stories y qué pasó con mi estado mi textito con emojis en donde yo ponía mi pensamiento mágico de tener un lindo día bueno no la neta es que yo creo que vieron que nadie lo usaba y dijeron no esto no sirve hay que regresar lo anterior hicieron un experimento y pues ya vamos a regresar otra vez a nuestro lindo estado positivo hablando de este refrán eso es algo que tienen que escuchar los productores de matrix porque quieren hacer un remake de esta película que es icónica no seremos sólo números código binario que es eso de los hackers chile el conejo blanco puedes pelear con un software wow piano rips dijo que él si saldría siempre cuando las hermanas wachowski antes los hermanos wachowski la dirigieran que yo honestamente espero que pues que no se den porque ya tuvieron su tiempo ya busquen contenidos originales y hagan cosas nuevas telegram ya incluye llamadas de voz hace años a que telegram y no había más que tres personas y el otro día alguien me dijo ay pásame tu telegram y yo ok bajé telegram otra vez igual que había cuatro pero no ya estaban todos y si dije que onda que raro esto es una versión beta versión de prueba que sólo está disponible para android youtube lanzó una aplicación para ver vídeos con tus amigos se llama optime y el punto es que usa muchas reacciones con emojis que puedes usar en tiempo real la cosa es que tiene un diseño así súper juvenil que a los chavos de ahora les va a interesar véanla se ve padrísima ya no hagan aplicaciones móviles lo que sirven de hacer son más pizzas en la estación espacial internacional a lo mejor llamaban la atención de un asteroide y entonces atacaba la estación espacial internacional llegaban los aliens hoy hacían una colonia de pizza para alguien la empresa se llama bx y se tardó cuatro años en desarrollar una impresora para pizzas obviamente es una impresora 3d y si los materiales vienen en un cartucho así un jamón impreso un quesito impreso la masita se supone que esta impresora puede hacer pizzas de 30 centímetros y el punto es darles un bocadillo un manjar diferente a la gente que vive en la estación espacial internacional ya que se llega la chamarra de levice y google esta es una prenda inteligente que tendrá un sensor o smart a justo para que puedas hacer diferentes funciones desde tu dispositivo móvil como contestar llamadas escuchar música y usar el asistente de voz se supone que esta tecnología la vas a poder sacar de la chamarra para que puedas lavar la prenda pero lo que no está tan padre es su precio porque cuesta unos 350 dólares va a salir en otoño mejor te compras 7 mil pesos en libros o en más ropa no inteligente en ropa tonta ya vieron el tráiler de coco la película de pixar yo no sabía de su existencia tu simo pet estoy muy emocionada está padre el tráiler me encanta que sea sobre méxico sobre el día de muertos y estás de acuerdo que el cantante es idéntico a pedro infante la voz de un personaje la va a ser gael garcia bernal entre otros famosos y me gusta porque para estos tiempos es una muy buena propaganda a favor de méxico y así quiero ver también salió el corto de mi villano favorito 3 es una fórmula va a estar buena así obvio la recomendación de este fin de semana es la bella y la bestia porque muchos van a querer ver a hermione en otro papel y emma watson les encanta muchas personas y etcétera 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 pero tiene un buen reparto obviamente tiene mucha producción la verdad es que yo creo que es idéntica a la caricatura a pesar de que hayan involucrado a un personaje gay y se supone que va a haber nueva temática y hubo una actualización sobre esta historia no has visto la bella y bestia no lo quiero ver no la has visto la animación no está emma watson no lo voy a ver trivia cuál fue la princesa de disney que cambió todo el diseño de imagen de las princesas si no han visto la bella y la bestia como moped que es una película de 1991 entonces vayan a ver la hora van a quedar muy impresionados bella y bestia son ahora baila como la señora que canta la canción del guacamole pide sergio gómez qué le pasa al mundo porque una señora que ni siquiera es mexicana está bailando la canción del guacamole ella es como de alemania no parece vengan por sus waffles coman waffles waffles no no oye ahora si pudiese ser un personaje de un videojuego calcería saludos desde españa la de mirror 6 pero no sé cómo se llamaba quiero hacer parkour joshisansen ahora si quieres algo bien geek 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 ve la serie de mister robot recomendada para todo el staff de 1-0 pero eso yo lo recomendé hace mucho tiempo se ve que no ves 1-0 en corto rodolfo francisco saludame te estoy viendo desde el aeropuerto de parís en tránsito a frankfurt y sabes que te debería de encargar lástima que esto fue hace tres días hay una botella de alcohol si de alcohol que se llama baby chocolate que solamente venden en el aeropuerto de amsterdam porque no ha llegado a méxico quién sabe por qué porque soy fan de esa bebida alcohólica y mis felicitaciones de mi cumpleaños el próximo 15 jaja saludos ahora ya todo el equipo de 1-0 feliz cumpleaños cuántos cumpliste yo creo que unos cuantos a ver tu foto te delata es hombre hoy no sé 21 felicidades wow digo miau qué guapa se mira sin lentes bueno también con lentes pero wow qué hermosa la verdad es que olvidé mis lentes y tenía que grabar a fuerza entonces fue muy chistoso me sentí realmente como clark kent y no como superman y cuando traigo lentes me siento como superman y no como clark kent seré khalel y entonces estaré así mira no esto fue un azar en corto tengan un excelente fin de semana falta bien poquito para las vacaciones y no saben la emoción que me da ya me quiero ir de vacaciones me voy a poner un reto qué opinan le entramos o no 15 días sin tecnología tengan un bonito fin de semana les mando muchos 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 gato besos y pórtense muy 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 bien sabes cuál es mi apodo y pocos lo saben brunilda todo empezó por ponio 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 no la niñita que está en el mar y sale y paña no ahora es el planeta de georgia y tengo muchos personajes